Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Mejías, CEO de Master Spain, co-CEO de Academia Tren y profesor en Odefit. Y hoy vengo a hablaros de cómo mejorar las digestiones en una etapa de volumen, lo cual en función de la persona puede ser o puede llegar a ser un factor realmente limitante. Así que sin más dilación, vamos a ello. Antes de nada, tenemos que partir de la base de que aunque se puedan seguir determinados consejos y emplear ciertos suplementos para mejorar las digestiones, esto obviamente tiene un límite. Por ejemplo, en un déficit calólico se pasa hambre. Sin embargo, este hambre no interfiere mucho con las actividades de la vida cotidiana. Es decir, que tiene hambre y la gran mayoría de las veces no se tiene tanto hambre, sino ganas de comer, determinados alimentos en determinadas cantidades, pero esto no te afecta mucho a tu calidad de vida. Sin embargo, cuando nos estamos sobrealimentando en una etapa de volumen, pues esta sobrealimentación sí que interfiere, digamos, en cierta medida con la calidad de vida. Hinchazón estomacal, gases, diótenes pesadas, situación de pesadez, náuseas, arcadas, letargia, sueño, etc. Todo eso afecta bastante y son cosas que se pueden producir en volúmenes ya largos o cuando la persona necesita consumir una elevada cantidad de calorías. Es decir, cuando una persona, por sus características específicas, pues las calorías que tiene que consumir son bastante elevadas. Entonces, primero, de cara a la dieta, ¿qué consejos podemos tener en cuenta para mejorar la digestión? Bueno, pues veamos, lo que sería la digestión, pues comienza en la boca. Ya en la boca, en la saliva, por la acción de la milagrosa salival, etc., pues ya aquí empieza la digestión y también con la masticación. A lo mejor, mastiquemos un alimento más fácil será eso luego de digerir y de absorber. Por lo tanto, si no se mastican bien los alimentos, esto va a afectar negativamente a la digestión. Por lo tanto, la tontería que es, ¿vale? Y ya de momento, seguramente será algo que no haga bien. Y es masticar simplemente muy bien los alimentos. Dale su tiempo para masticarlo. Reducción del consumo de fibra. ¿Vale? Las fibras, además de saciarnos más, pues también es o va en detrimento de las digestiones. Es decir, un mayor consumo de fibra, pues va a hacer que tengamos digestiones más lentas. Y por tanto, en una etapa de volumen, pues queremos reducir dentro de las posibilidades de una dieta saludable, pues el consumo de fibra. Elevar el consumo de alimentos con una elevada densidad nutricional. Es decir, alimentos que por volumen obtengan más calorías. Por ejemplo, el arroz o la pasta tienen una mayor densidad nutricional que la patata. Y las grasas tienen una mayor densidad nutricional que los alimentos ricos en glúcidos. Por tanto, el empezar a seleccionar determinados alimentos para que contengan una mayor cantidad de calorías por volumen, es una buena opción para mejorar nuestras digestiones. Tendremos que consumir un menor volumen de alimentos y esto nos va a afectar menos de cara a esa saciación y a esa saciedad. Consumir alimentos con... o que contengan determinadas enzimas digestivas. Por ejemplo, en el kiwi la actinidina. En la papaya la papaina o en la piña la bromelina. También tenemos en este caso una dieta líquida. Los alimentos líquidos son más fáciles de digerir. Vale, pasa más rápidamente a través del estómago. Y por lo tanto, va a hacer que tengamos digestiones más rápidas. Y no nos sintamos pesados, etcétera, durante el día o durante el entrenamiento y demás. Por lo tanto, el empezar a triturar alimentos, consumir batidos, etcétera, en lugar de alimentos sólidos, pues es una buena opción para mejorar las digestiones en un volumen. Podéis meter más calorías y que no nos llene tanto. Y también cuidado con las intolerancias. Podemos tener una sensibilidad al gluten no celíaca. Podemos tener una leve intolerancia de lactosa, que X alimento nos siente mal por cualquier motivo. Entonces, simplemente un poquito de sentido común y no consumas esos alimentos. ¿Vale? Porque si un alimento no te sienta bien, esto te va a afectar a nivel digestivo. Digestiones pesadas, gases, pesadez, hinchazo abdominal, falta de apetito, náuseas, etcétera. Todo esto va a ir en detrimento de que luego puedas comer de forma cómoda diferentes comidas. E incluso durante los entrenamientos te va a afectar negativamente. Si tú vas a los entrenamientos hinchados, con náuseas, si vas entrenando, te va a entrar cada, etcétera. Pues eso va a afectar negativamente a tu rendimiento y posteriormente a la ganancia que puedas obtener derivado del mismo. Y luego, teniendo en cuenta estos simples consejos de dieta, ¿qué suponimientos tenemos a día de hoy a nuestra disposición que puede ayudarnos a mejorar la digestión? Esencialmente, a nivel de coste-beneficio, tenemos tres. Entonces, tenemos lo que sería la pepsina, que casi siempre o siempre viene combinada con el hidroclóbulo de betaína. La pepsina, pues es una enzima que se segrega en el estómago o está en el estómago. Y lo que hace es ya comenzar con el proceso de hidrólisis de las proteínas. Luego tenemos el hidroclóbulo de betaína, que lo que hace es reducir el pH estomacal, es decir, aumenta la acidez gástrica. Y esto asiste en los procesos digestivos. Y luego tenemos otras enzimas digestivas, como el parqueroflat, que es básicamente un producto, el nombre de un producto, que se comercializa en farmacia sin prescripción médica. Y contiene más creatina, principalmente. Y también tenemos, por ejemplo, la patente digesime, que son diferentes enzimas digestivas para diferentes nutrientes. Las enzimas digestivas lo que hacen es romper lo que serían los enlaces que forman los aminoácidos y los gliceroles en las grasas, los enlaces que unen los diferentes monosacáridos dentro del hidrato de carbono, y los enlaces que unen los diferentes aminoácidos para formar proteínas. Esta enzima lo que hace es romper estos enlaces para obtener estas moléculas más pequeñas, que posteriormente son las que son absorbidas. Por lo tanto, si ya consumimos o introducimos de forma exógena una determinada cantidad de diferentes enzimas, pues vamos a acelerar todos estos procesos digestivos. Y por lo tanto, va a hacer que tengamos digestiones más fáciles, más rápidas y menos pesadas, favoreciendo así un mayor consumo de diferentes nutrientes. Y bueno chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que te sea de utilidad. Cualquier duda la pones en los comentarios. Si te gusta, da like. Y recuerda que en la descripción de este vídeo, pues tienes enlaces a los cursos de Odefit para prepararte para ser entrenador o dietista legalmente. Así que muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos de cara a próximos vídeos. ¡Gracias!